jugones y jugonas soy el doglogan y hoy vengo a platicarles de la expansión naturaleza o nature de pampero vamos a ver qué es lo que contiene y cómo es que se acomoda aquí adentro la verdad es que no son tantas cosas aquí tengo las micas o las mangas que me sobraron qué es lo que incluye bueno simplemente la reserva natural de uruguay que más incluye el proyecto de transmisión cardal eso es todo lo que agrega son estos tokens y estos tokens bueno una cantidad bastante considerable de nuevas cartas y tiene lo que es esta nueva loseta de conexión y bueno sus toquen citos para cada uno de los jugadores ir colocando en su tablero para ir aumentando el link con que vamos a ir recibiendo entonces tiene dos modos de juego la reserva natural bueno tres modos de juego el proyecto de transmisión cardal o ambos juntos entonces eso es lo que va a traer la expansión de naturaleza de pampero qué es lo que hace bueno para empezar tenemos por un lado lo que son nuestros alces tenemos por acá nuestros tokens y tenemos unas cartas de especialista aquí en medio eso es lo que se va a estar utilizando cada jugador va a agregar una nueva carta a su juego además de sus ocho cartas de acción bueno van a tener una novena aquí ven que tiene con sus cuatro colores azul amarillo y demás y además tenemos unas nuevas cartas de especialistas bueno estas son para el cardal tenemos por acá esto entonces esta de aquí viene siendo una de ellas que vas a puntuar tres por cada uno que tengas y por acá tenemos esta otra que estas nos va a permitir generar energía o bueno pagar energía o generar energía para poder avanzar nuestro income marker de la reserva natural y cómo es que va a funcionar la carta bueno vamos a colocar en nuestro tapete tenemos necesitamos ahí tener un molino y un transformador en uno que haya sido de contrato remoto y lo que nos va a permitir es colocar uno de estos tokens ahí junto en el tablero grande nos va a permitir colocar o mover nuestro tokencito para ir generando income otra opción que tenemos es pagar energía o pagar batería para moverlo dos espacios entonces éste nos va a permitir ir agregando estos y además pues ir consiguiendo pues otra fuente de income pero recuerden necesitan tener un molino un transformador y pues su carta y va a ir conforme a donde lo coloquen si la carta la colocan en la zona bueno necesitan tener el molino del transformador con el contrato remoto en la zona a y ahora vamos a hablar del proyecto cardal ahí vamos a comenzar cada quien igual que en el otro con una carta adicional entonces si ya están jugando con la expansión de naturaleza pues ya van a tener nueve cartas ahora van a ser diez cartas porque el juego base es con ocho cartas y esta carta lo que nos permite es colocar una o dos de estas torres de transmisión en uno de estos espacios que tienen el simbolito del candado hay espacios remotos hay espacios simples entonces eso es lo que va a ser la diferencia bueno con su carta dependiendo de la zona siempre va a ser en la zona más alta que corresponda a eso por ejemplo que tenemos unos en b y otros en c bueno vas a colocarla si haces esto en c para pagar con baterías en la zona apagas una batería en la zona de apagas dos baterías en la zona se pagas tres baterías y puedes colocar este ahí al ladito vas a ponerlo costado y este otro aquí al ladito máximo puedes poner dos con esta acción y vas a recibir dinero de acuerdo a la zona y el número del transformador por ejemplo aquí es la zona b y es un transformador con c vas a ganar para eso tenemos nuestra tarjeta de apoyo dos por seis doce entonces con el otro que es un transformador tres por dos seis vas a ganar 18 pesos con esta acción simplemente es jugarlo y vas a ponerlo ahora en la zona a es el número transformador por tres y si es un contrato remoto o es un espacio donde estaba un contrato remoto simplemente 10 pesos no hay cambio es todo lo que vas a ganar le repito en la zona a cuesta una batería en la zona b dos baterías en la zona c tres baterías y pues es colocar estos ahí en el tablero entonces cada quien va a tener su carta de ayuda además tenemos dos cartas extra esta te va a permitir ganar tres pesos por cada uno de estos que tengas junto a un transformador tuyo y luego se descarta puede ser jugada en la primera segunda trasera en la puntuación que quieras simplemente es dinero extra y tenemos una carta adicional que vas a poder agarrar y esta carta que vas a poder agarrar te permite en lugar de pagar una dos o tres baterías pagar dos baterías tan simple como eso solamente eso entonces la expansión de las torres de transmisión cardal o el proyecto cardal nos incluye estos tokens nos incluye nuevas tarjetas y una manera nueva en la que vamos a poder gastar baterías para conseguir dinero muy muy útil dinero y dónde va a acomodar todo eso en esta pequeña cajita todo eso vamos a acomodarlo en este que nos sobró tenemos uno donde tenemos las losetas de las torres de las compañías otro donde tenemos todo el dinero y las baterías bueno aquí vamos a poner las tarjetas de naturaleza y del proyecto cardal por aquí bueno podemos poner todos estos así bien fácil por acá podemos poner estos también y bueno parece que a mí me llegaron unos tokens de energía extra entonces aquí tengo yo esto aventado ahí podemos poner por último lo que son la loseta de la conexión y pues los toquencitos para cada jugador de dónde vamos a ir aumentando nuestro income de naturaleza y listo ahí está entonces estos pues ahorita veo a dónde más los aviento pero ya con eso pues todo queda bien acomodadito ya está todo su contenido aquí en su pequeña caja listo para la próxima reunión en que se me antoje jugarlo pampero naturaleza y el proyecto cardal bueno reserva natural y el proyecto de cardal que es la expansión naturaleza de pampero diseñado por julian pombo yo soy el dog logan recuerden como siempre picarle ahí al botón de suscribir dejar su comentario pero sobre todo jugar algo diferente también y a 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 Gracias por ver el video.